En la feria tengo vecinas que firmaron en contra del campamento, así que no puede ser que estén usando palabras de nosotros. Yo vivo acá en Curio Grande. Es que nosotros acá no tenemos juntas de vecinos, acá a la vuelta tenemos la San Rafael. Se supone que nosotros tendríamos que pertenecer a... Claro, pero yo no creo que ella le haya dicho eso a la señora Anita. Vecina, le informamos, todos los bosquinos y la mayoría de las juntas de vecinos de los héroes en general estamos reunidos porque estamos luchando contra los campamentos que vienen. Lamentablemente no estamos haciendo discriminación contra la gente, sino que el impacto social que va a haber en nuestra villa va a ser grande. Se va a acabar la paz de los héroes, va a haber mucha delincuencia, se vienen las islitas, vienen personas con armamento, con droga, con delincuencia. Lamentablemente habrá gente buena en el lugar, no lo dudo, pero estamos nosotros pagando los platos rotos por esa decisión del alcalde. Él está decidiendo que por nosotros no quiere hacer una consulta ciudadana. Nosotros estamos luchando hace un mes, vecinos, por esto y necesitamos que ustedes muevan a San Rafael, a toda su comunidad y se apoyen a nosotros. Queremos unir a todos los héroes para que luchemos contra la delincuencia. Vecina, no tenemos que esperar que llegue la delincuencia y encerrarnos en nuestras casas. Tenemos que luchar anticipados, no como están en otros lugares que ya no se pueden inmover. Por eso le digo, estamos luchando ahora por la antena. Ya, pero esto es muy importante, vecina, porque están traiendo gente de afuera, habiendo en los héroes, 118 familias de que son gallerados no nos toman en cuenta para ponerle una vivienda. Tienen que ponerle una comuna. Yo voy a hablar con la señoranita. Yo la conozco, por eso le digo, me extraña lo que me dice. No, porque yo tengo mucho, pero es que le digo por eso. Voy a hablar con ella. Que me vaya bien. ¿Usted firmó? ¿Para el campamento? Sí. No, no he firmado. ¿Y para no campamento? Tampoco. Entonces, ¿usted no tiene derecho a alegar? Porque ella está representando a la gente que le firmó porque sí viniera al campamento. ¿Usted pertenece a la Villa San Rafael? No, que yo pertenezco aquí a Porta del Valle. Entonces, no, ella, la Villa San Rafael es la que la gente está toda de acuerdo. No es su caso. Usted es Portal del Valle, reúnase a ese Portal del Valle con su dirigente y acompáñennos en las marchas, no al Flor del Valle. No, por supuesto que sí, que le vaya súper bien. Ya, hasta luego. No.